Piedad, Señor, que estamos en peligro. Líbranos de los enemigos que nos persiguen. Señor, que nunca nos avergoncemos de haberte invocado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesús, el Hijo de María Dolorosa, estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a María en sus dolores, en los dolores causados por la espada que atravesaría su corazón, como nos lo recuerda el anciano Simeón. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las mamás, en especial aquellas que están sufriendo porque tienen un hijo enfermo, sobre todo si tiene cáncer, COVID. O por las madres llenas de dolor que han visto partir a sus hijos lejos. O aquellas que ven a sus hijos involucrados en el delito, en el narcotráfico, en la droga. O todas aquellas madres que han perdido la ilusión con sus hijos que están presos, o que están detenidos, o que están siendo torturados. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Hélder Ramírez, José Manuel Roa. Entre ayer y hoy han muerto cinco médicos en todo el país. Vamos a pedir por ellos que el Señor les reciba en su plenitud. Y damos gracias por la vida de Andrea Paola de Coromoto Colmenares Contreras y Ana Labrador. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que eres el Redentor de la humanidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que con tu cruz nos diste la vida que salta hasta la eternidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que liberaste a la humanidad de la muerte del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado en el que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo batiremos, lo agarraremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con su enrojo eterno que no olvidarán. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomas de ellos, para que a ti encomiende mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de mano de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes de disruptores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mí, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó. No está escrito en la ley. Yo les digo. ¿Son dioses? Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. ¿Dicen ustedes que Blasfema, porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, ya cercanos a la Semana Santa, la Iglesia en Venezuela, sobre todo, recuerda a María Dolorosa, como lo hemos indicado al iniciar la Eucaristía. María, cuando fue a presentar al Niño Dios al Templo, fue encontrada por Simeón, el último de los profetas, vamos a llamarlo así, aunque el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento fue San Juan Bautista. Pero en aquel momento, este Simeón le dijo, hay una espada que traspasará tu corazón. Y es la forma como él estaba anunciando, no solamente lo que iba a suceder con Jesús, sino como ella también iba a participar con su dolor en la obra de la redención. Y cuando nosotros recordamos, hoy la Virgen Dolorosa, recordamos también el dolor cierto y real de muchas mamás que han perdido a sus hijos en la droga, en la violencia, en la delincuencia. O aquellos hijos que le han sido arrebatados para ser llevados como esclavos o como fruto de la prostitución. O aquellas madres que han visto partir a sus hijos, quizás sin la ilusión de volverlos a ver. O aquellas madres que tienen a sus hijos en las cárceles que sufren por ese dolor tan grande que es tener a ese hijo privado de libertad. O la mamá que ha perdido a su hijo, que le ha sido arrebatado por la enfermedad, por la violencia, por tantos medios. Por eso hoy nosotros también nos queremos asociar al dolor de la mamá, al dolor de la madre del Señor Jesús, que es un dolor que purifica, es un dolor duro, un dolor que está en lo profundo del ser, del ser maternal, pero que también es un dolor que purifica. El parto generalmente se hace con dolor, pero es un dolor que produce, en un momento dado, la fuerza de vida para el niño naciente. Por eso vemos en esta imagen de la Virgen Dolorosa, esa fuerza con la cual se transforma el dolor en anhelo de vida, de esperanza. Hoy también la Iglesia nos recuerda, a través del profeta Jeremías, y sobre todo del Evangelio de Juan, cómo a Jesús lo querían eliminar. Y lo querían eliminar, no solamente por sus obras buenas que hacía, que ya eso generaba bastantes resquemores y envidia, sino porque se hacía pasar, según ellos, por Dios, por el Hijo de Dios, cuando era lo que Jesús venía a demostrar con su persona, es decir, revelación, con su palabra encarnada. Esa revelación que luego va a manifestarse de una manera radical en la muerte y en la resurrección del Señor. E intentaban apedrearlo. Todavía no había llegado su momento, pero fíjense que es una cosa curiosa, ellos intentaban apedrearlo, y no podían, porque sabían que se les iba a venir el mundo encima. Y por eso luego, contradictoriamente, lo presentan a Pilato para que lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque escondieron la sentencia, como lo recordaremos el próximo viernes, en la lectura de la Pasión, Viernes Santo, porque lo presentaron como un rey, es decir, como el Dios velado para ellos. Pero hoy en el mundo también nosotros nos conseguimos con mucha gente que quiere apedrear a Jesús. Y cuando la apedrea, o quiere apedrearlo, o quiere crucificarlo, no lo hace a la imagen del crucifijo, porque sabemos muy bien que son imágenes que pueden ser destruidas, mejoradas, pintadas, etcétera. Y que allí no está Dios, sino que representa lo que Dios es para nosotros. Pero hay mucha gente que apedrea a Jesús, o que quiere apedrear a Jesús, no hay sino que fijarse en tantas persecuciones que hay en el mundo. Tantos creyentes, cristianos, católicos y no católicos, que han sido perseguidos en tantos países, y se les acusa de blasfemos, porque los fundamentalistas de otras religiones, pues así actúan. Lamentablemente también dentro del cristianismo y el catolicismo hay muchos fundamentalistas que quisieran acabar con todos los otros, y no debe ser así. Apedrean al Señor, o quieren apedrear al Señor todos aquellos que destruyen las ilusiones o los medios con los cuales la humanidad tiene que vivir, los que destruyen el medio ambiente. Aquí en Venezuela, todo ese desastre que está pasando en el sur, que están acabando con media amazonas, con media selva, por buscar un puñado de oro, que enriquece, ojalá fuera el pueblo de Venezuela, sino a unos muy pocos, para mantenerse en el poder, en el ansia de explotar. Apedrean al Señor, o quieren apedrearlo todos aquellos que practican la corrupción, cualquiera que sea, no solamente en el campo político, también en el campo religioso. Estos sacerdotes que han hecho escándalo tienden a apedrear al Señor. Lo mismo los religiosos, religiosas, cuando se encierran en sus obras y no salen a evangelizar, están apedreando al Señor. Y los laicos que en vez de estar pensando en evangelizar, andan buscando quién sabe qué cosa, dejándose llevar a lo mejor por criterios muy mundanos. Hay mucha gente que quiere apedrear al Señor, que quiere apedrear porque el Evangelio sigue siendo un Evangelio que anuncia la verdad, la justicia, la libertad. Y hay otros que apedrean al Señor o lo quieren apedrear tratando de tergiversar su mensaje. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor se les escabulló porque todavía no había llegado su hora y que se fue al otro lado del Jordán. Es decir, siguió su obra. Y hay una frase muy bonito que al final de este Evangelio se nos dice, se nos recuerda. Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo era verdad y muchos, muchos, muchos creyeron en Jesucristo. hoy muchos, muchos, muchos siguen creyendo en Jesucristo porque Él se sigue manifestando a través de aquellos que no le tienen miedo a ser apedreados por los injustos, por los corruptos, por los fundamentalistas. Hoy hay mucha gente que sigue y se anima a creer en Jesús porque ve el testimonio quizás sencillo, quizás no sin escándalos o sin florilegios de mucha gente que trabaja por el bien de los demás. Qué bonito abreboca tenemos nosotros para esta Semana Santa que es la semana más importante del año. Recordarnos que desde el dolor de María también brota la vida con la cual ella se incorpora en el misterio de la Pascua y como nosotros lejos de apedrear y sin miedo a ser apedreados por todos aquellos que están en contra de Jesús hacemos que con nuestro testimonio mucha gente se acerque a él y crea en él. Esa es nuestra tarea dar testimonio de vida para anunciar la salvación de Jesucristo. Esa salvación que junto con la palabra y la Eucaristía hacemos realidad todos los días y de manera especial los domingos en nuestra celebración. que la Virgen Dolorosa nos acompañe que ella sea el paño de lágrimas que enjuge las lágrimas y que sea el bálsamo que alivie los dolores de tantas madres en el mundo de hoy. Amén. Amén. Con la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores presentamos nuestra petición por la Iglesia Universal para que en todo momento sin temor a aquellos que le quieran apedrear a Jesús siga proclamando el Evangelio de la Verdad roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal para que en este tiempo de celebración de las fiestas y misterios centrales de nuestra fe cada uno de nosotros pueda ayudar a que otros se acerquen y crean en Jesucristo el Señor roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los enfermos por todos aquellos que sufren persecución por todos aquellos que son menos preciados roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por tantas madres que en el mundo sufren incluso el dolor de no saber donde están sus hijos que nuestra oración sea un bálsamo para todas ellas roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los que luchan por la justicia la paz y que son muchas veces perseguidos incluso en lugares donde aparentemente no hay persecución contra la iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Seguimos pidiendo para que Dios nos dé fuerza para vencer esta pandemia del COVID-19 pero sobre todo para que abra la mente y la conciencia de aquellos que no quieren cuidarse roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nuestros difuntos en especial los que hoy encomendamos en la misa y de una manera particular los cinco médicos que entre ayer y hoy han fallecido a causa del COVID-19 que Dios les dé el consuelo eterno de la vida sin fin roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Señor aquí estamos para cumplir tu voluntad y te pedimos tu fuerza y tu gracia por intercesión de María dolorosa Madre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre Señor bendito sea por siempre Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. le digo seas por siempre Señor Lávame Señor de mis pecados y purifícame de toda iniquidad Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a mis manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Dios de misericordia servir siempre a tu altar con dignidad y participando en él frecuentemente danos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Señor Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo el Hijo de María Dolorosa Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención Por eso los ángeles te cantan y te alaban diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y tu resurrección ven salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección José Manuel élder sacerdote y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con la confianza puesta en Dios que es nuestro Padre decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida alma de Cristo santificame el cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo llávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme y dentro de tu llaga escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame gratis para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos este don que hemos recibido Señor nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal por Jesucristo nuestro Señor el próximo domingo es domingo de Ramos muchos quizás no podrán participar en las diversas celebraciones que con la debida prudencia vamos a realizar es decir con las medidas de protección pero ese es un día que participemos activamente con presencia o a través de los medios de comunicación y de las redes sociales tenemos que manifestar nuestra adhesión viva a Cristo Rey porque es lo que recordamos el domingo de Ramos por eso queremos invitarlos y ojalá que ustedes mismos difundan a otros esta sugerencia que ya el año pasado le hicimos y es que en cada una de nuestras casas en la ventana en el balcón en la puerta si vivimos en un apartamento pues en una de las ventanas pongamos un signo la bandera de Venezuela la bandera de la iglesia o las dos un trozo de un ramo de flores o un ramo de alguna palma o un retrato del sagrado corazón o un retrato de Cristo o el crucifijo para que para demostrar públicamente que nosotros somos seguidores de Cristo Rey pero no dejemos de hacerlo el año pasado fue muy bonito pasar por las diversas calles y ver como había habido esa manifestación y este año lo tenemos que ratificar más todavía pero eso sí yo les invito a que cada uno de ustedes cada uno de nosotros le vamos a decir al vecino a lo mismo a ver si llenamos nuestras ciudades nuestros pueblos nuestras comunidades de signos de victoria con Cristo Rey que no nos dejemos pisar por el diablo para ello vamos a pedir la intercesión de la Virgen María en el misterio de su dolor y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre con la alegría de saber que somos seguidores de Cristo Rey podemos ir en paz feliz día para todos Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven de mentón de mentón en la alegría de mentón